Se viene al relato Daniel Acosta De Independiente del Valle Gol ecuatoriano Espectacular el tanto que marca El equipo rayado del Valle por parte de Pedro Vite Este joven elemento del fútbol ecuatoriano Y de Independiente del Valle tras una gran jugada Y una gran asistencia Por parte de Montenegro con golpe de cabeza Espectacular con pierna derecha aparece para definir El joven elemento del conjunto de Sangolquí Que a los dos minutos del primer tiempo Ya está ganando en el Rodrigo Paz Delgado Por 1 a 0 igual a la serie Tempraneramente Independiente Que quiere clasificar a la fase 3 de la Libertadores Está ganando 1 a 0 en el Rodrigo Paz Delgado Vite lo hizo Y la pelota nuevamente es del conjunto de Sangolquí En el conjunto de Zangolquí Ortiz, 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 Ortiz se metió en el área y puso un centro por bajo preciso para que aparezca el goleador, el número 9 con pierna zurda, Brian Montenegro. Solo para definir y marcar la segunda, este equipo de Zangolquí, que quiere hacer historia en la Copa Libertadores de América en 2021, ya está ganando por dos tantos a cero a los 16 minutos de este primer tiempo, Brian Montenegro lo hizo. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos independientes que se añó la vuelta! ¡Va Lorenzo Farabelli, atención Farabelli! ¡Farabelli le pegó! ¡Gol! ¡Gol de Independiente del Valle! ¡Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo Farabelli! ¡Muy bien cobrado el penal, lo engañó totalmente! ¡Al golero Sánchez Farabelli! ¡Marca de tiro penal a tercera! ¡En un tiro colocado al poste de la mano izquierda del golero Sánchez! ¡Lo engañó totalmente, voló al otro lado! ¡El portero del Unión y Lorenzo marca la tercera! ¡A los 28 minutos del primer tiempo, Independiente gana! ¡Gusta y golea en el Rodrigo Paz del Lado de la Unión! ¡Gol! ¡Aquí está en la cancha, se enciende y no puedo parar! ¡Punto de San Golquí! ¡Pellerano con el balón! ¡Pellerano remate a floja el arquero! ¡Braya! ¡Gol! 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 ¡ Piso 5 a 1, está goleando el Negre Azul del Valle. Piso estamos a órdenes del árbitro, la última de Independiente Landazul. Atención, está, 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 gol, 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 gol. Agrio Cortillas y Ornado, este equipo es un Tornado, gol de Independiente del Valle. Gol, 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 gol. De Independiente marca la sexta, se veía venir, marca la sexta este equipo, que con goleada en el Rodrigo Paz Delgado, sella su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores de América, jugada de Landazuri. Por el costado derecho lo vio allí solito a Brian Montenegro, frente al arco apareció para definir con pierna zurda, y al final del compromiso a los 98 minutos del partido, Independiente 6, Unión Española 2, Brian Montenegro lo hizo. Yo soy Independiente y te canto a ti.